En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía. Celebramos hoy la fiesta de Santa Clara de Asís, una gran santa del siglo XIII. Fue la fundadora de las Clarizas, la rama femenina de ese gran movimiento de espiritualidad que inició San Francisco de Asís. Y para nosotros los franciscanos de María es una fiesta muy especial, es echar una mirada a nuestras raíces. Así que con un corazón dispuesto, iniciamos esta celebración que ofreceremos por el eterno descanso de Gualberto Albán Benítez y por la salud de María Teresa Mena Escobar. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kiri Eleison. Christi Eleison. Kiri Eleison. Oremos. O Dios, que infundiste en Santa Clara un profundo amor a la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión, que siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarle en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Letura del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, como tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justo a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección y compartir sus sufrimientos y asemejarse a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya este ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Tú, Señor, eres mi herencia. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Tu Señor eres mi herencia. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Tu Señor. Tu Señor eres mi herencia. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Como les he dicho, celebramos hoy la fiesta de Santa Clara de Asís, una mujer valiente, y una santa que marca época, que marca historia. Son los santos a los que todos recordamos, porque son ellos los que cambian de verdad el mundo. Y por eso cada uno de nosotros está llamado a la santidad. Santa Clara, una gran santa, porque hizo una opción, puso a Dios en el primer lugar. Me lo escuchan muchísimas veces, lo repito, hay que darle a Dios el primer lugar, porque eso es lo que le va a dar sentido pleno a tu vida. Santa Clara de Asís era una muchacha de una familia muy adinerada. Tenía todos los medios económicos para triunfar en la vida. Además, le estaban preparando, como era típico en la Edad Media, un buen matrimonio con otra familia adinerada. Y sin embargo, ella, escuchando la predicación de San Francisco de Asís, siente como el Señor le llama, le seduce, le conquista, como dice San Pablo en la primera lectura. Cristo me ha conquistado. Eso le sucedió a Santa Clara de Asís. Y por eso, toma la decisión de fugarse de su casa, y de ir al encuentro de aquella familia que apenas estaba naciendo, la familia de los franciscanos. Se fue al encuentro de San Francisco y los frailes menores, se escapó de casa en medio de la noche, se fue hasta donde estaban los frailes. Y cuando llegó a donde estaba San Francisco, San Francisco le hizo una pregunta que yo creo que tenemos que escucharla también nosotros e intentar responderla. San Francisco le dijo a Santa Clara, ¿qué buscas? Santa Clara responde, busco a Dios. ¿Qué buscas tú en la vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te llena de ilusión en la vida? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro en la vida? ¿Qué es lo que te mueve? Santa Clara nos da un ejemplo enorme. Ella buscaba a Dios. Y desde aquel momento comenzó una vida de entrega total a Cristo, basada en la humildad, pero basada también en la contemplación del amor de Dios por ella y por cada uno de nosotros. Por eso fue una mujer de oración, una mujer de una gran fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se conocen varios relatos de cómo ella con la custodia y la Eucaristía en las manos logró, por ejemplo, que el ejército sarraceno no arrasara a Asís, no entrara al convento, porque tenía en el centro de su vida el amor a Dios. Esto es lo que cambia la historia. No son los likes o los comentarios que tengamos en una red social lo que le va a dar sentido a nuestra vida. No son nuestros sentimientos pasajeros los que nos van a hacer cambiar la historia. Es nuestra firme decisión de decirle a Dios eres el primero y quiero que seas el primero en mi vida. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Por eso pidámosle a Santa Clara que nos ayude a decirle sí a Dios, a que nuestra preferencia sea siempre Él el primero, Él en el centro y veremos cómo nuestra vida cambia y cómo podremos ser santos porque para eso nos ha creado Dios. Para ser santos porque Él es santo y la santidad es una decisión diaria poner a Dios en el primer lugar. Oramos en silencio. Oramos en silencio. Oramos en silencio. Queridos hermanos Elevemos al Señor con humildad y con verdadera confianza nuestras súplicas y peticiones. Pidamos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios para que no se canse de anunciar al mundo que Dios existe que Dios nos ama que Él es el centro de nuestra existencia roguemos al Señor. Pidamos por el Papa y los obispos para que alienten al pueblo de Dios a la santidad roguemos al Señor. Pidamos por los que gobiernan las naciones para que respeten la libertad religiosa para que no sigan promoviendo leyes que destruyen la dignidad humana roguemos al Señor. Pidamos por todos aquellos que están sufriendo a causa de esta pandemia sobre todos los países que están atravesando verdaderas crisis no solo económicas sino crisis a todo nivel por esos países que atraviesan momentos difíciles roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos de forma especial por María Teresa Mena Escobar roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos y hoy pidamos por el eterno descanso de Gualberto Albán Benítez roguemos al Señor. Y pidamos al Señor por cada uno de nosotros que nos conceda la gracia de darle el primer lugar cada día de nuestra vida como lo hizo Santa Clara de Asís y que le busquemos a Él siempre roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que con humildad te presentamos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. bendito sea el Señor bendito sea Señor Dios el Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Universo y el Universo de la tierra que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. por en hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos en reconocimiento de las maravillas realizadas por tu amor en la vida de Santa Clara Virgen y haz que nuestro sacrificio de alabanza sea grato a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes a sus a sus Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Por Dios, Señor, que quita el pecado del mundo, te invitará a Dios. Por Dios, Señor, que quita el pecado del mundo, te invitará a Dios. Por Dios, Señor, que quita el pecado del mundo, la paz. Este es el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa. Una palabra a ti, yo les doy la palabra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 señor jesucristo amén